A pocos días para las vacaciones de Semana Santa crecen las estafas en las reservas vacacionales. Así lo ha constatado la Erzainz. Así que queremos saber cómo evitar estos fraudes porque muchas veces no es fácil detectar el engaño. ¿Qué debemos tener en cuenta, Joseba Elorza? Pues debemos tener en cuenta un modus operandi que por lo general coincide en este tipo de estafas. Tenemos desde las más conocidas, como la de las ofertas falsas, hasta las más sofisticadas, como la suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por los propietarios, agencias o plataformas de viajes para redirigirnos a páginas web falsas, perfectamente clonadas para que realicemos allí algún tipo de pago. Por ello, la Erzainza recomienda fijarnos siempre en la URL, en el enlace de la página web donde vamos a introducir cualquier dato y nunca confiar en esos mensajes que nos redirigen a páginas externas que incluso, atención, nos pueden llegar desde las vías de mensajería, desde el chat de las propias plataformas. La Erzainza recibió durante el 2023 un total de 334 denuncias por estafas en reservas de alojamientos vacacionales. Pues podemos estar hablando desde muchas cantidades, desde los 100 euros de una reserva de cualquier viaje o cualquier hotel, hasta podemos llegar hasta los 2.400 o 3.000 euros. Las técnicas son cada vez más exhaustivas. Clonan perfectamente las páginas web de los bancos, de los sitios de reserva vacacional, como en este caso. Y recuperar el dinero no resulta sencillo. Con lo cual, toda la información que nos dé, eso nos tira para investigar. De hecho, las cuentas bancarias donde han hecho las transferencias, no sé, son muy importantes. Desconfiar de los chollos es la primera de las recomendaciones. También el realizar las reservas a través de páginas oficiales. No es lo mismo reclamar de particular a un particular que con una agencia, con una empresa, que evidentemente tenemos más garantías como consumidores. Y nunca realizar operaciones fuera de la página. Imagínate que estás en Booking, no ir en Evizo. Oye, pues mira, salimos fuera del sistema y va, y te lo dejo más barato y nos ahorramos los dos algo. Ni siquiera cuando parece que nos lo pide el propio sistema de mensajería de la plataforma. Te envían un mensaje por correo o por SMS también de Booking, un poco como que son ellos. Y que reservas y luego cuando vas no hay nada, ni casa o la casa, no sé, no sé, sí. Bueno, cuando empiezan a pedir el DNI o cosas así que se salen de lo normal, entonces ya corto. Hombre, ayuda mucho lo de los comentarios de la gente, las puntuaciones, esas cosas creo que ayudan a que te sean fiables. Pero bueno, nadie está libre. Nadie está libre y toda precaución es poca.